te gusta pero porque la mujer pero obviamente también tiene que ver también tenemos que darle la diversión hay que hay que darle un poquito de diversión al enanito por ser el cumpleaños de él que se divierta claro y a mí también me va a dar la mano a ello como no tengo no me lo ofrece verdad gracias siempre yo quería decirle que con el pico con el pico chepe con el pelo ya iba a dejar la cabeza grabada y sí que llevaba viendo llave y por fin lo que vamos a ver abajo que les dije yo que iba a ver si notaba una diferencia de la vimos si todo limpio bonito yo no vi o sea si vimos pero ahora sí mire qué bonito pero mire no hija lo natural lo bonito pero mire qué rica es natural va a decir el diablo casi caía la mira hoy para que si ahora sí ya podemos venir cualquier momento las motos y torran el carrito en pelocito sólo está con lo que está con la red para mostrar el reto para que marca 125 una es una llama pero es una de esas te la compro te la compro y que yo quiero una de la subida me ha quedado hoy la mañana en la noche en la subida aquella en la en la en la subida aquella de donde está para bajar los chorros que se ha hecho un gran gran sanjo la segunda es que el gran sanjo y se me fue por ahí la llanta delante ya no podía pasar ah ah la 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 el maletín azul digo verde porfa vaya este quien lleva una una pañueleta o algo para mí que dice el niño a ver y de verdad que no no vimos eso no después para que sea sorpresa está por nosotros y cuando la chiclín se rebusca se rebusca cuando es para cuando es cuando es para la pareja uno de premier y de afer si a de verdad pues que de vera yo le dije a la chiclín que la trajera a ella en el carrito porque si no sabían que hacer se supone yo le decía ya chiclín porque yo no sé nada de decoración cuando andamos comprando y yo todo le decía a ella chiclín esto también esto le decía mira chiclín cuánto hace de esto esto queremos porque le encanta es una cosa o sea que lo conoce bien 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 mi vecía mi vecía mi chico comana con todo es poderoso hombre que te ponga la espada esa decirle mira y me desnuda si me la hago así ese gordito mío uy yo no sé que es todo dale chico quiero ver cómo funciona ese en las patas de la desi porfa venga venga vamos a ver cómo funciona venga 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 ahí va pronto es que no eso es peligroso porque tira hasta piedras ven peligroso pe venga en der spices es yo chico al p si que si si se ese de tus rodillas que anda pantalón botas y todo a personalmente solo con una pita quién se viene a meter hasta aquí con los bichos es cierto tiene razón si aquí está la pasada porque vamos si es que tiene razón al diablo hay que respetar las pasaderas de gente esas son para las vacas mire está para la gente quienes pasaron por ellos son vacas si eso digo yo no dejan para la mujer me digo hombre cree usted que le caemos yo ni una cosa que le voy a decir y con qué paja le vamos a llegar no solo agarrarlo lo amarramos los ojos y lo traemos pero le sabe que quiero hacer primero yo con los ojos amarrados ahí en el columpio ese mire después de tirarnos ahí a la diferencia de alejandra depende de alejandra porque se tiró mucho pues es cierto le andra funcionó no funcionó mire la jessica si la funciona de muestra de mire funcionó no lo siento no lo siento no lo que la cosa y caminaba y ahora como caminos y ahora como caminos a cabo eso lo recomendamos en tres días a efecto cuando le pegan cuando le dan pavo pavo con el cincho si así dicen a la vez si así le va a ser una oreja mire o sea que a vos a vos por la boca y yo a la vez y la vez y la vez y la vez y apoyar de perla dios y cuando vivas en tu casa y este sea tu camino para el río hasta cuando tengas bichitos los que la llevan al río y aquí vas a pasar bichitos en la alejandra es el amor el diablo todo la bichada a poco crees que va a ir al río pero tampoco tampoco yo solo voy a ir a la semana a la semana pero de que no estaría en la casa encima por ejemplo alguien de ustedes me quiere acompañar los días lunes no olvídate yo los días lunes no pero algún día a la tarde que quiera ver una película conmigo es que Bessy lo que te estaba diciendo aquel día no es paja vaya ahora que estás allá en la casa de las muñecas tu casa vos sentís que la barra pero los días lunes tu casa va a ser tu casa o sea si vas a descansar vas a descansar en tu casa y si quieres ir a la playa o sea vas a ir y vas a regresar a tu casa pero tu casa allá va a ser tu casa ya no va a ser aquella de mi casa sino que esta va a ser tu casa o sea los lunes no digas no paso aquí el lunes vas a decir paso en mi casa descansando vas a llegar allá una hora dos horas bueno abuela me voy porque voy para mi casa porque si quieres ir a la playa en la bocana así como normalmente si vas y regresas es lo que te decimos nadie se quitó mucha que barbaridad imagínese que yo solita me voy a perder en esa casa pero si no se trata normal usted no se pierde en esa casa solita que dice dice la vez y que ella se va a sentir demasiado solo en la casa caso ronca y esa era hija ya no quería esa porque no me digas que la mexicana otra vez y mire por donde vino y ese carrito si pasa por allá perfectamente mire no entiendo ni comprendo hey Jenny yo te dije dale la última vez y te vas a cambiar con la deis y cuando estaba arriba yo ni que la tenis dije jenny con el correcto hija que acaso de que pareja la fiesta no verdad esta dicha mirado te lo quiere quitar mirar no te dejes y clic mira está de otro retoque de pintura mujeres que saben de maquillaje y solo para que dijéramos que no se echó un montón de de lodo allá no así es que a otra cosa chiquilín otra cosa vaya